Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Agua Madura Crochete. En este video tutorial vamos a tejer estos mitones. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro al canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer con esta lana, esta lana es de la marca Himalaya, el color es negro, y vamos a tejer con esta aguja número 4. Esta lana nos recomienda el fabricante tejer con la aguja número 4. Vamos a iniciar a tejer por aquí, como por esta parte. Para este caso vamos a tejer 32 cadenas, 18 centímetros. Hacemos un nudo deslizado y hacemos cadenas. 32 cadenas o 18 centímetros, yo les voy a dejar ese dato por acá, pero deben guiarse siempre, más que todo, por los centímetros. Yo les voy a dejar el dato de los puntos y los centímetros para cada una de las tareas. Entonces estamos iniciando por aquí, y vamos a tejer hacia arriba. Hacemos esta parte del dedo, después esta parte de la mano, y volteamos aquí y venimos a tejer el largo. Aquí tiene una sola vueltecita de punto elástico en punto bajo, o para que quede más apretadito y se sostenga bien. 1, 2, 3, 4, vamos a tejer 32 cadenas. Para esta talla, como les digo, 18 centímetros, que sería el contorno de la mano acá. Esta es una talla pequeña, pero yo por acá les dejo las medidas para otras tallas. Aquí están las 32 cadenas, 18 centímetros. Como les digo, este es el contorno de la mano. Y es para una mano bastante pequeña. Vamos a cerrar con un punto deslizado, y vamos a tejer, guardando esta hebrita por acá, subimos siempre con dos cadenitas. Y vamos a tejer varetas, todo el tiempo varetas. En cada cadena tejemos una varita. En total nos van a quedar 32 puntos, porque esas dos cadenitas nos reemplazan la primera varita. Y vamos guardando esta hebra. Vamos a hacer vueltas de varetas. Ustedes van a tejer esta cadena inicial según la tablita para cada una de las tallas. Yo tejí 32 cadenas, 18 centímetros. Ya tengo los 32 puntos, contando con estas dos cadenitas, voy a cerrar no en las dos cadenitas, sino en el siguiente punto. Para que este punto deslizado sea la cabecita de esas dos cadenas, para que se termine de formar el punto. Siempre voy a iniciar con dos cadenitas, para que no se note el remate de la vuelta. Y todo el tiempo voy a tejer varetas. Voy haciendo vueltas en varetas, hasta que llegue aproximadamente a unos 10 centímetros. Yo les voy a dejar esos daticos, también por aquí el largo, que tejemos de aquí hasta aquí, para cada una de las tallas. Recuerden que no se guían con el número de vueltas, sino con los centímetros. Para este caso 10 centímetros. Vamos a hacer vueltas hasta llegar a 10 centímetros. Y ahí sí tejemos la parte del dedo pulgar. Ya tejí 2, 4, 6, 8, 9 vueltas. Esto es aproximadamente la parte de la mano, todo de la mano, incluso la muñeca. Ahora vamos a tejer el dedo pulgar. Como ya tejí este, sé que son 14 puntos y aproximadamente 4 centímetros. 14 puntos, 4 centímetros. Vamos a medir. Ahí están 4 centímetros. Yo les voy a dejar este dato por acá en una tablita, para que lo tengan en cuenta. La longitud en centímetros y la cantidad de puntos. Viense siempre por los centímetros, les repito. Y se los dejo para esta talla y para otras más. Vamos a hacer el pulgar. Iniciamos la vuelta con el corriente, con las 2 cadenitas. Y vamos a tejer. Aquí tendríamos 2 puntos, las 2 cadenitas y la siguiente vareta. Van 3 varetas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas, 10, 11, 12, 13 varetas y 14, 8 centímetros. Miren que aquí doblado da 4, aquí tenemos 8 centímetros. Este va a ser el pulgar. Entonces vamos a cerrar la vuelta. No cerramos en las 2 cadenitas, sino que cerramos en el siguiente punto, para que el punto deslizado sea la cabecita de esas 2 cadenitas, forme ahí el punto. Exactamente lo mismo que hacíamos en las vueltas. Siempre subimos con 2 cadenitas y vamos a tejer aquí alrededor del pulgar. Vamos a hacer aquí una vueltecita más, solo una vueltecita. La misma cantidad de puntos, 14 puntos. Todo el tiempo tejemos vareta. Yo estoy tejiendo rápido porque siempre se repite el mismo punto, no hemos variado de punto. Iniciamos las vueltas siempre con 2 cadenitas, cerramos la vuelta siempre con punto deslizado, no en las cadenitas, sino en el siguiente punto. Y todo el tiempo tejemos vareta. Ya estoy finalizando esta vuelta que forma el pulgar. No cierro acá las 2 cadenitas, sino en el siguiente punto, con punto deslizado, hago una cadenita y vamos a cortar la hebra. Y vamos a cortar la hebra. Jalamos. Estas hebras hay que guardarlas ahorita por dentro de la prenda. Vamos a iniciar a tejer la parte de los dedos. Hacemos un nudo deslizado. Vamos a tejer ahora esta parte. Vamos a iniciar a tejer aquí mismo donde hicimos el último punto del dedo pulgar, ahí mismo, en ese mismo huequito, ahí tejemos. Ahí iniciamos a tejer 1, 2 cadenas. Voy a guardar la hebra con esta aguja más pequeña, con una 2.5. Entonces, estoy guardando la hebra con la que iniciamos a tejer por la anilla de atrás de la vareta, para que quede bien guardada y no se salga. Con esta misma aguja, esta 2.5, como es mucho más pequeña, nos queda más fácil guardar también esta hebra. Ahorita guardamos esa. Como les decía, iniciamos a tejer con 2 cadenitas en el mismo punto, donde terminamos de tejer la parte del dedo. Continuamos tejiendo. Estamos por el derecho de los mitones. Vamos a tejer alrededor. Inicialmente teníamos, cuando arrancamos aquí, 32 puntos. Nos gastamos 14 puntos para acá. Para el pulgar nos quedarían 18 para la parte de la mano. Pero como vamos a tejer en este punto, o sea, repetimos este punto, tenemos uno más a este lado y aquí también repetimos uno más a este lado. O sea, que en total tejemos 20 puntos para esta talla. Ustedes deben de contar la cantidad de puntos que tengan, porque los que yo les dejo son sugeridos. Ustedes deben de tejer, guiándose siempre por los centímetros, y para iniciar a tejer es teniendo en cuenta el contorno de la mano. Se ubican en la longitud en centímetros del contorno de la mano y así es como deben de tejer. Entonces, posiblemente, si están tejiendo con otra lana más delgada o más gruesa, o con otro número de aguja, les salgan más puntos o les salgan menos puntos. Pero hay que contar cuando vamos a hacer esta separación del pulgar, hay que contar los puntos porque nos deben quedar los dos mitones exactamente iguales. En los pulgares y en la mano. La misma cantidad de puntos que tenemos aquí nos tienen que quedar aquí. Siempre igual. Porque si no, nos queda uno más ancho que otro. Miren que ya llegamos. Al final, estas dos cadenitas son el último punto. Ahí tejemos también. Y así nos quedan 20 puntos para la parte de los otros dedos. Vamos a cerrar la vuelta. No en las dos cadenitas, sino en el siguiente punto, con punto deslizado, para que ese punto deslizado sea la cabecita de esas dos cadenas. Siempre iniciamos a tejer con dos cadenas. Y vamos a continuar tejiendo una vuelta más. En total tejemos dos vueltas aquí para el dedo pulgar y dos vueltas para los otros dedos. Ya llegué al final de la vuelta, no cierro en las dos cadenitas, sino en el siguiente punto. Con punto deslizado hago una cadenita, cortamos la hebra que no quede muy larga, porque hay que guardarla por dentro. Volteamos esto al revés. Ahí estamos por el revés de la prenda. Y con esta aguja más pequeña vamos a guardar. Entre las varetas vamos metiendo la hebra. Hacemos lo mismo con esta. Pero esto hay que hacerlo por el revés. Ya guardé las hebras y volteé la prenda por el derecho. Ahora vamos a tejer aquí. Yo puse este marcado para que siempre. Estamos así. Vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas. Hacemos el nudo deslizado. Podemos iniciar a tejer por cualquier parte donde les quede más fácil. Yo voy a hacerlo por acá, por un ladito. Vamos a tejer de la misma forma que lo estábamos haciendo ahorita. El primer punto, dos cadenas. Vamos a guardar la hebra para tejer sobre ella. Esto es opcional. Si quieren simplemente la dejan así, tejen sobre ella. A mí me gusta guardarla. Vamos a tejer ocho vueltas, pero vamos a hacer disminución en esta primera vuelta. Aquí se me había desbaratado una cadenita, la vuelvo a tejer. Ese es el primer punto y tejemos dos, tres, cuatro, cinco puntos, seis puntos. Y el punto siete. Lo dejo empezado y paso al punto ocho. Lo dejo empezado, esos dos se cierran juntos. Es decir, vamos a tejer seis puntos. El siete y el ocho siempre lo vamos a cerrar juntos solo en esta vuelta. Aquí vamos a hacer una pequeña disminución para que nos quede un poquitico más, más estrecho en esta parte. Por eso también tejimos esta vueltecita de punto bajo elástico para que se sostenga más el mitón. Contemos cuántos puntos llevamos. Aquí está la disminución. Están estos dos puntos que cerramos juntos. Dos, cuatro, cinco puntos, seis puntos. Tenemos seis varetas. La vareta siete se deja empezada y se cierra con la vareta ocho. Esta disminución aplica para todas las tallas. Siempre hacemos esa disminución. Solo hay en esa primera vuelta que hacemos del brazo. Las siguientes vueltas simplemente tejemos una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Sin hacer más disminuciones. Si ustedes prefieren y sienten que todavía está muy ancho, pues le hacen otra vuelta con disminución, pero sí tienen que estar pendientes que sí les entre. Aquí tenemos la disminución. Contamos dos, cuatro, seis puntos. Y vamos a hacer otra disminución. Cerramos el punto siete. Miren, lo tejemos, lo dejamos empezado. Pasamos al punto ocho. Lo tejemos, lo dejamos empezado. Esos dos se cierran juntos. Contando esta vuelta vamos a tejer ocho más para tener el largo del mitón. Puse el marcador aquí. Tejimos dos, cuatro, seis, ocho vueltas. Vamos a tejer la última vuelta que es en punto bajo pero elástico. O sea, no tomo lazada, sino que me vengo por acá por detrás del punto, tomo hebra y hago un punto bajo. Lo voy a hacer nuevamente. Es un punto bajo elástico. Por encima, miren, por donde meto la aguja, tomo hebra, quedan dos hebras en la aguja, tomo hebra nuevamente y la paso por esas dos. Un punto bajo, pero por detrás. Miren cómo queda la aguja. Todo el tiempo es punto bajo porque no tomo lazada. Un punto bajo por encima y un punto bajo por debajo o por el revés también. Ese es punto elástico. Ese punto es por encima, un punto elástico por debajo, un punto elástico por encima y un punto elástico por debajo. La idea es que esto aquí quede más apretadito para que se sostenga el mitón. Cuando es por encima, miren cómo queda la aguja. Cuando es por debajo, el punto es el que queda por debajo y la aguja es la que queda ahí visible. Esta es la última vuelta. Llegamos, cortamos la hebra y la hebra también hay que guardarla por dentro, como lo hicimos con esta aguja más pequeña. Vamos a medir qué tan largo nos queda el largo total, 23 centímetros. Ese dato se los dejo por aquí, para esta talla y para otras. Agradecemos a los miembros de Uva Madura Crochete. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales. Gracias.